¿Cómo están? Pues estamos aquí en el tercer piso de la casita No, estamos aquí detrás de cámaras de mi video, mi arbolito Está quedando bien perrón Pero sí para que estén al pendiente de ver esos viernes, va a quedar muy bonito La estrella ya no brilla como antes, el brillo se mudó a otro lugar Tu espacio en la mesa aún te espera, no sabe que este día no llegarás Qué raro que le llame noche buena, si en esta noche tú no vas a estar Diciembre me hizo una mala jugada, no le importó saber que yo te amaba Me quedaré despierta para ver si llegarás Que seas tú el regalo que me deje en Navidad Y que sea como antes, antes que me dejarás Que llegadas las doce esta vez no me soltarás Y te espero despierta para ver si hoy llegarás Que seas tú el regalo que me deje en Navidad Y al llegar la mañana Nos del sol en la cara Despedir otro año y reiniciar el calendario Como cuando tú estabas Despedir otro año y reiniciar el calendario